chiqui chiqui aquí no me he ligado nada chiqui chiqui a ver las jotas a ver las jotas a ver si se cree que tenemos un draw de color y no puse a con ases o reyes a ver que ha dado muy grande olín col a ver si nos llevamos los primeros mil pesos del día tiene damas le valen dos cartas cobramos o no quieres cobrar o no le valen dos cartas quieres cobrar muy bien yo sí no yo sí yo sí que cobro yo sí que cobro ahora te cuento por qué pues mira por qué cobro le caí a la loma en el river pecado soy mago soy mago he cobrado y le caía la loma y perdíamos sabes por qué sabes por qué he cobrado porque llevo dos días gastando comprando un montón de cosas para altar comida una botella de vino y digo vamos a recuperarlo todo en esta mano